En un mundo en el que la innovación es cada vez más importante, apoyar el trabajo de los analistas financieros tiene sentido. El papel de un analista financiero es de proporcionar información a los mercados sobre las empresas que están siguiendo. Una manera es redactando informes que luego los inversores en los mercados pueden leer y la otra manera es haciendo previsiones sobre los beneficios futuros por acción de estas empresas. Hemos encontrado que las empresas que tienen más analistas financieros recortan los gastos y más de interno para producir mejores resultados a corto plazo. Porque hacen previsiones sobre el beneficio por acción futura de estas empresas, lo cual obliga un poquito a los directivos a generar rendimientos a corto plazo en detrimento de los rendimientos a largo plazo. Pero también invierten más en captar riesgo cooperativo y en adquisiciones de otras empresas dedicadas a la innovación. Hemos recogido datos de nueve bases de datos distintas. Al final tenemos una muestra de más de 3.300 empresas americanas. En este estudio nosotros analizamos el papel de los analistas financieros sobre la estrategia de innovación de las empresas y también sobre su producción e innovación como son las patentes y la calidad de las mismas. Hemos encontrado que las empresas que tienen más analistas financieros producen más patentes en el futuro y con mejor calidad porque hacen inversión e innovación de una manera más eficaz. Bueno, después de una experiencia de innovación ¡Gracias! Compodible para la mejor educación